Muy buenas chavalada gente people, que tal como estamos? Bienvenidos al canal, yo soy Zemtex y esto es The Division 2. Voy a explicaros como entrar en la habitación secreta en la misión del museo de historia estadounidense. No es exactamente una puerta oculta o cerrada, sino que es una reja como las muchas que hay en el juego, pero que en este caso puede abrirse si tenemos una llave específica. Ojo con la llave de marras porque esta misión es un claro ejemplo del botín que cae a mucha distancia del enemigo que lo suelta. Como ejemplo en esta misma misión, fijaos donde cae el jefe final y donde cae el botín que suelta. Y no, no es que no se pueda llegar al enemigo porque justo aquí hay una escalera para subir a la pasarela. Pues con la llave pasa lo mismo, suele caer lejos de quien la suelta. Hay que andarse con ojo porque la llave la puede soltar cualquier enemigo de la planta principal antes de bajar al sótano. En esta partida en concreto la llave cae en una esquina de esta sala, esquina en la que aparentemente no hay ningún motivo para ir, pero que si pasamos por alto podríamos perder la llave, simplemente porque desde lejos casi no puede verse. Una vez tenemos la llave podemos olvidarnos de ella porque pasaremos por varias salas con enemigos, hasta que bajemos al sótano por un hueco de ascensor. Nada más llegar abajo, vuestra referencia es esta valla señalizadora en amarillo y negro, porque justo al lado está la verja que podemos abrir con la llave que hemos cogido antes y que nos dará acceso a botín que es diferente dependiendo de la dificultad en la que estemos jugando la partida. No tiene más complicación, aparte de tener que mirar muy bien todos los rincones hasta conseguir la llave, porque como habéis visto puede caer en sitios difíciles de ver a distancia. Os recuerdo que suscribirse es gratis y que ayuda mucho. Columna de comentarios, como siempre a vuestra entrada de disposición. Gracias por ver el vídeo y seguir esta serie. Nos vemos otro rato. Hasta ahora. ¡Venga ya! ¡Pedazo de mierda! ¡Váis a apagar la guerra! ¡Vuelvo a verte por la cámara! ¡Vamos a verte por la cámara!